La Cerveza y los Licores Antes de ir al tema de las consecuencias o el análisis de los efectos, explíquenle a los televidentes qué cosa era lo que existía y qué cosa es lo que se está planteando ahora. ¿Qué existía? Para que entienda el televidente, que usted tenía un producto y ese producto por el valor que tenía, usted multiplicaba un impuesto por una tasa. Es decir, valía 10 soles, si el impuesto era 20%, usted le aplicaba 2 soles más al producto. Ese es, para que entienda el televidente, el efecto del impuesto en los alcoholes en general. ¿Eso era como se aplicaba para el ron, para todos? La cerveza tenía un sistema distinto, pero también era un sistema variable sobre el precio de venta. El mercado de cerveza es más pequeño, pero el impuesto también en su forma de diseño va a afectar. Pero también era un porcentaje. También era un porcentaje. Eso se llama variable. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las buenas intenciones son eso, solo buenas intenciones. Solamente para cerrar el aspecto positivo, que creo que es lo más sencillo de explicar. No les incomoda, y creo que a todos les parece bien, el aumento de la tasa y que se haya establecido en relación al grado alcohólico de la bebida. Pero siempre y cuando vamos a ver las realidades de los mercados, porque para el ron es oparentería simple, pero gracias a Dios existe un ron de calidad con bajo nivel de congenéricos, que tiene un precio adecuado y que es el dique para la adulteración. Ese dique se ha roto. A ver, explícanos en sencillo. Por eso vamos despacio, vamos despacio. O sea, el tema, hemos conversado largo, este tema hace dos, el gobierno anterior y este gobierno, con estudios en los cuales el impuesto debe ser para los alcoholes en términos absolutos. ¿Para qué? Para evitar la subvaluación y si es adecuado evitar el contrabando. En términos absolutos se refiere que no es un porcentaje, sino un monto fijo sobre una botella de vino, cualquiera sea su precio. Exacto, para explicarle al televidente. Supongamos que yo traigo un vino de nueve soles, voy a pagar dos soles en cuenta, a tasa fija. Pero si mi vino vale diecisiete soles, es veinticinco por ciento, o sea, paso a pagar cinco soles. Eso es lo que se ha salido ahora. Ahora. Entonces, ¿cómo técnica aduanera me va a decir la diferencia entre un vino de tres dólares y de seis dólares? No lo va a ver. Ah, ok, ok. No la va a ver, porque no la viene viendo. O sea, tú dirías que es muy fácil decir todos los vinos van a ser de tres dólares. Exactamente. Entonces, técnica aduanera, en vez de estarse ocupando... De repente van a contratar a todos los expertos en vinos para las aduanas. Yo le digo, la experiencia que yo tengo de revisar mil etiquetas, cuarenta años en el negocio, y ver los valores que puede tener un vino, es dificilísimo. Porque hay vinos que se pasan, hay vinos que no han salido, hay vinos que no han gustado, pero salieron a seis dólares y después son rematados. Exacto, eso pasa mucho en el mercado. Hoy día hay dúas de vinos chilenos y argentinos que tienen origen en Inglaterra, España, Francia y Estados Unidos. ¿Cómo se explica usted eso? Son vinos que no se han vendido por la crisis y se están rematando acá en el Perú. Pero como no son un volumen importante en el mercado, por las estructuras mismas del mercado, no se puede hacer una acción de dumping. Entonces, justamente lo que siempre hemos dicho es lo que recomienda la Oficina Internacional de la Viña y el Vino. Que el Perú es signatario. No son las empresas, son los países. ¿Y qué recomienda? Que el impuesto sea por volumen. Por tres razones. La primera, evita estas distorsiones del mercado que le estoy mencionando a usted. Y la tentación de hacerlo. La segunda, aunque parezca mentira, una tasa adecuada va a inhibir o va a encarecer el producto barato y va a abaratar relativamente el producto caro. Pero desplazando el consumo a productos más caros, por lo tanto de consumo mucho más cuidadoso. Y hay un aprendizaje en calidad. Mantener impuestos de este tipo es beneficiar el consumo barato. Que es un contrasentido a lo que se llama la externalidad del impuesto. Para que entiendan el televidente, los impuestos selectivos tienen como propósito guardar un dinero para cuando hay problemas de salud generados por ese producto. Por eso se llama externalidad. Este es un tema técnico, podemos discutir el concepto, pero esa es la razón de un selectivo. Claro, sí, en todo el mundo se llama ese concepto. En todo el mundo es esto. Pero el mundo dice, conociendo la subvaluación, conociendo el fraude, conociendo la adulteración, conociendo el contrabando, los impuestos deben tener la racionalidad que el Estado puede administrarlos. Que es la tercera e importante razón de generar este tipo de tributos, que es su fácil administración. Cuando yo tengo una botella que llega a la aduana, por botella pago tanto. Se acabó la discusión. Una pregunta que, por un punto que no entiendo. Eso mismo que usted plantea que va a pasar ahora, de aplicar un valor absoluto, es decir, 2 soles por un vino de 10 soles, y pasar a 25% por un vino de... 20 soles de 10 soles. Claro, o encima. Pero, si fuesen valores absolutos, en ambos casos también el valor absoluto aumenta, ¿no es cierto? Claro, porque lo que pasa es que la tentación para escaparte del relativo que es más alto, este vas a camuflar en el absoluto más barato. Pero también si tengo un vino más alto, o sea, si el riesgo es que no conozco el tema de vinos, también lo puedo hacer pasar como un vino de menos de 10 soles. Es conforme. No digo, pero también en el régimen de... No, no, en el caso que es uno solo absoluto ya no importa, porque el mercado entero se ordena. Por ejemplo, me dijo una vez un técnico, pero van a ver los vivos de Alvaviva, que van a entrar con una tasa de impuesto muy baja relativamente. Alvaviva produce 10.000 cajas al año. En el planeta. Entonces, ¿qué importa que entren vinos de alta gama? La gente va a aprender a tomar calidad. ¿Cuánto cuesta la botella? 150 dólares. Bueno, el que quiere gastar 150 dólares, en el Perú, pues llegará a 3, 4% de la producción. Aprenderá a tomar calidad. Pero se plantea usted que el valor absoluto para ese vino más caro, ¿sí se acuerda usted con que sea más alto? Claro. No, 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 no. El valor absoluto... Igual para todos. Igual para todos. Entonces, ¿qué haces? Si tú vienes con un vino que vale 2 dólares, vas a pagar 300% de impuesto. Si vienes con un vino de altísima calidad, vas a pagar 10%. Pero eso en términos de mercado... Eso en términos de mercado prioriza que el mercado se ordena por calidad y no por precio. Eso lo utiliza Francia, lo utiliza España, lo utiliza Inglaterra, Estados Unidos. Nosotros que exportamos a Estados Unidos, llevamos el espumoso. Y dijimos, pero nuestro espumoso pues no puede valer lo mismo que la vez clicó. Y la respuesta del aduanero americano me dijo, si usted no tiene calidad, no venga. Porque usted va a pagar el mismo impuesto. Lo que nosotros vemos es cuánto queremos por la externalidad. Ahora, ese monto lo recaudamos. Y no vamos a hacer que el impuesto sea un factor de desorden del mercado. Ni de tentación de desorden del mercado. Yo le apuesto a usted un vino de 9 dólares y un vino de 17 dólares, no lo diferencia nadie. Claro. Y la diferencia es que el peruano, los productores de calidad peruanos, tanto en ron como en todo, tienen que enseñar sus libros. Entonces yo tengo que incluir todos mis costos. Entonces va a ser, promocional no va a ser este impuesto para la industria nacional de calidad. Posiblemente para la industria de chicherío nacional, sí. Porque van a poder ser... Pero esto afecta este... Claro, claro. O sea, yo no puedo discriminar entre gastos de comercialización y gastos de producción, cosa que se hace en el sector. O sea, yo mando el vino a valor producción y después tengo una compañía que es la que hace el marketing, el merchandising, y le presta los servicios de marketing a un tercero, y por ahí pues sale todo. O sea, yo no puedo...